Música Y sin saberlo yo, yo me sentí feliz, luego la vi venir A mi cuarto se acercó, muy despacio se arrimó Y la puerta tocó, y yo me dijo así Y ya lo van a ir, hoy ya, amor y salve de mi Hoy ya, no voy a despecer, hoy ya, no voy a despecer Hoy ya, hoy ya, hoy ya Hoy ya, hoy ya